Señora, señora Presidenta, en realidad, genio y figura hasta la sepultura, le tengo que agradecer tanto reconocimiento. Bueno, quiero agradecer porque hay un tiempo para llegar y hay un tiempo para irse en la vida. Le tengo que agradecer a los funcionarios que en estos 26 años en esta casa me han soportado. Sé que algunos ya no están. Bueno, quiero también a muchos colegas, diputados y senadores con los que he compartido horas duras y otras hasta jocosas. Los quiero simbolizar en uno, que se sentaba en esta butaca, un liberal de marca mayor, no un liberal en economía. En la humanística supimos ser adversarios sin una ofensa a lo largo de los años. Y cuando me tocó ser ministro, me llamó por ahí en un boliche y me dijo Pepe, ten cuidado con esto y con esto y con esto. Y cuando vayas a firmar algún papel, fíjate que lo haya revisado algún abogado de oficio. Y cuando se enteró que teníamos contradicción en nuestro gobierno, me llamó Pepe. Un hombre de categoría superior que no está entre nosotros y lo quiero nombrar como un símbolo de algo perdurable que hay que conservar, que es la bonomía, a pesar de las despideces del sistema político de este país, que siendo pequeño tiene que huir de las grietas y tiene que lograr una medida de cosa común que se mantenga en el tiempo a lo largo de los años. Quiero además agradecer a los colegas, sinceramente me voy porque me está echando la pandemia. Ser senador significa hablar con gente y andar por todos lados. El partido no se juega en los despachos. Y estoy amenazado por todos lados, por doble circunstancia, por vejez y por padecer una enfermedad inmunológica crónica. Si mañana aparece una vacuna, yo no me puedo vacunar. Bueno. Y... Y entonces tengo que tomar esta decisión y agradecerles la paciencia que han tenido de soportarme y han sido muy elogiosos. Demasiado elogiosos. Yo tengo mi buena cantidad de defectos. Soy pasional. Pero en mi jardín hace décadas que no cultivo el odio porque aprendí una dura lesión que me impuso la vida que el odio termina estupidizando porque nos hace perder objetividad frente a las cosas. El odio es ciego como el amor pero el amor es creador y el odio nos destruye. Y una cosa es la pasión y otra cosa es el cultivo del odio. Tengo también... El tiempo impone cambios. Estamos entrando en otra época, en la época digital. Ni mejor ni peor, distinta. y creo que han aparecido problemas problemas tecnológicos que son capaces de predecir cómo es el carácter y cómo es esencialmente las líneas motrices de la conducta humana a veces sin hablar con nosotros por el mundo digital. Y este va a ser un dilema que van a tener los Estados y los sistemas políticos del futuro. ¿Hasta dónde es violable la intimidad la intimidad humana y hasta dónde existe la libertad? Porque hasta hace poco creíamos con pasión una definición de la libertad. Y ahora la ciencia nos dice si por libertad se entiende seguir los deseos y las inclinaciones la libertad existe. Si por libertad se entiende que somos capaces nosotros de gestar esas inclinaciones y esos deseos la libertad no existe. He vivido con una definición y me cambiaron toda la letra ahora. Este problema lo tienen las nuevas generaciones. La política tendrá que hacerse caso porque la política es la lucha por la felicidad humana aunque suene a quimera. Y por eso vaya mi agradecimiento. Y finalmente mucha gente nos ha dado el apoyo estos años veinte y pico de años tengo que estar agradecidos a ellos los que deciden anónimos por ahí en el seno del pueblo. En política no hay sucesión en política hay causas y los hombres pasamos y las mujeres también todos pasamos algunas causas sobreviven y se tienen que transformar y lo único permanente es el cambio. La biología impone cambio pero también tiene que haber una actitud de cambio de dar oportunidad a nuevas generaciones construir ayudar a construir el porvenir ya que la vida se nos va y es inevitable pero las causas quedan. Por eso he pasado de todo en la vida estar seis meses atado con el hambre con las manos en la espalda irme del cuerpo por no poder aguantar en un camión y estar dos días o tres estar dos años sin que me llevaran a bañarme y tener que bañarme con un frasco con una taza de agua con un pañuelo he pasado de todo pero no le tengo odio a nadie y le quiero transmitir a los jóvenes hay que darle gracias a la vida triunfar en la vida no es ganar triunfar en la vida es levantarse y volver a empezar cada vez que uno cae gracias 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 señora presidente aplausos 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 gracias gracias a ustedes aplausos 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 yo quería hablar Gracias. Gracias. Gracias.